Ante la separación que tuvo la antes Confederación Deportiva Mexicana con el Sistema Nacional del Deporte, todas las federaciones mexicanas deberán sufrir ciertas modificaciones en sus estatutos a partir del mes de diciembre. Bueno, principalmente esto se debe a la separación de la ACODEME de lo que es el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, automáticamente se tienen que hacer toda una serie de cambios a nivel nacional en cuanto a estatutos para poderlos bajar a los estados, en este caso a las asociaciones. De hecho, cambia el nombre, ya no son federaciones nacionales, son asociaciones nacionales que ellos ya tienen que estar trabajando para que nosotros dentro de esa reglamentación nosotros poderla tener cada vez ahora sí más cercana. Si pensamos nosotros que en diciembre nosotros ya tendríamos una respuesta para nosotros bajar la información principalmente a las asociaciones. Lo anterior tendrá implicaciones en los órganos estatales, principalmente con la protocolización. No obstante, asociaciones como karate, atletismo o tenis podrán y deberán hacer sus cambios de mesa directiva sin ningún problema. Bueno, principalmente la protocolización. Hay cambios que normalmente hacen de mesas directivas. Nosotros les hemos sugerido que todavía esperen esa parte de protocolización a las nuevas mesas directivas para que en enero puedan arrancar todas a un mismo tiempo y nosotros poder tener algún recurso para poderlas apoyar principalmente con la notaría pública. Así es, eso no se detiene. Eso es ya algo que está establecido simplemente en cuanto a los reglamentos y ellos también tendrán que hacer algunas modificaciones que sean acorde principalmente aquí al estado de Zacatecas. Sí, o sea, el titular sigue siendo, no se respetarían los acuerdos que ellos tomaron cuando hubo el cambio de mesa directiva. Solamente sería, ahora sí que actualizar esa protocolización acorde a los nuevos lineamientos del Sistema Nacional del Deporte. Para B15 Noticias, Julio César Lara.